¡Hey! Si te suscribes, activas las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios Y comenta hashtag reto cumplido Signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los 1000 de Rubux Y el ganador de los 1000 de Rubux del video anterior Es nada más y nada menos que Josué Un saludo y como pueden ver Aquí está su number tag, es Tigre500YouTube Los videos para acá, aquí como pueden ver Está hablando un suscriptor, está aquí hablando con suscriptores Y como pueden ver aquí está este guapo Vamos a pagarle los 1000 de Rubux Así que pues nada, espero que lo disfrutes, ahí perfecto Y como pueden ver, está apagadito No olviden seguirme en Instagram, a todos los que me estén siguiendo También les voy a estar mandando Rubux, así que pues nada Si ustedes quieren ganar Rubux, síganme en Instagram Y nada, estén apoyando ahí con el tema de likes Y todo eso, yo les voy a estar mandando Rubux Así que pues nada, métanse ahí a mi Instagram Síganme y les voy a ver ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente preciosa del video de Sobcegi con Sone? ¿Cómo estás, guapo? Hola, ¿qué tal guapos y guapas de Roblox Y a los Android facitos, ¿cómo están todos? Vamos a grabar Jailbreak, traigo una ropa distinta a lo regular Pero hola, ¿qué tal Android? ¿Qué tal, qué tal? Mira, aquí tenemos una chiquilla Hola chiquilla Hola, ¿tienes novio? ¡Ey, quítate! ¡Quítate, es mía! ¡Es mía! ¡Aléjate de aquí! Es mía No mentiras, vamos, nadie la quiere esa No sabemos ni siquiera cómo se sigue las flechas Y vas a llegar a la salida Bueno, no sé cuál va a ser la idea de este gameplay Android Dime tú qué haremos, porque ni yo sé Vamos a hacer cosas muy interesantes Antes de todo les quería decir, no olviden dejar su like Vamos por una meta de 8000 likes, chicos Para así ir trayendo más videos épicos Y qué más que con la compañía de Sonic Que Sonic, ¿qué pedo? ¿Cuántos likes pides? Es más, le voy a decir a Sonic, ¿cuántos likes pides? ¿Cuántos likes pides, Sonic? Es que yo pensé que ibas a decir 8 likes Porque te escuché como, la meta de este video va a ser 8 likes No, 8000 likes, dijo Pues bueno, la meta de 8000 likes es pasable Creo que sí podemos llegar, ¿no? Como una familia, tal vez sí lleguemos a los 8000 Y yo y Andro y vamos a grabar otro video juntos ¿Por qué no? Y creo que esa meta está bastante Pues pasada Bastante suculenta Bastante suculenta Entonces, también les teníamos un regalito De parte de los dos Le vamos a regalar, chicos 10.000 de rubux A todos ustedes Ya saben que los ganadores Pues lo vamos a estar dando nosotros aquí en los canales Espero lo que tienen que hacer para participar Solamente es irse a la descripción ¡Ah! ¡Me caí! Todo lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video Y ya que se ve en la descripción Ahí está un link, chicos En el cual van a participar Solamente lo que tienen que hacer es seguir los pasos que les dice ahí Se tienen que suscribir a los dos canales Activar las notificaciones Y estar dejando like en los videos Es todo Perfecto Bueno, a mí se me hace muy fácil Te vas a la descripción Le das clic al enlace Y bueno, ahí te va a decir los requisitos Es todo Pero el me gusta en el video no está ahí Pero tienen que darle like Porque vamos a revisar quién deja su me gusta en los videos ¿A poco no, carnal? ¿A poco no, carnal? Le vamos a estar dando Va a haber 10 ganadores de 1.000 Robux cada uno Así que, pues nada, muy pendientes ¿Dónde estás? No, el 10.000 10.000 Robux Dale, tú puedes conducir esta vez Porque yo siempre conduzco Creo que te subes con el E Sí, 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 sí Ya sé, ya sé Ya sé, vámonos Me estrello y explotan ¿Y en GTA V? Creo que puedo destruir el carro No me acuerdo No, no se puede destruirme ¿Pero dónde vamos a ir? Llévame a un lugar que esté guapo Si quieres Lo que vamos a hacer es irnos a robar el banco Y después vamos a... No sé ¿Qué te parece? ¡Oh, ya sé lo que vas a hacer! Vamos a utilizar el helicóptero O sea, vamos a convertir este helicóptero en submarino Así como lo escuchan Muy genial ¿Un submarino en jailbreak? Sí, vamos a buggear Vamos a buscar bugs en este juego Vamos a hacer bugs Vamos a enseñarles los bugs que hay Así que nada Vamos a darle por acá Y aterrizamos Cuidado que no nos roben el helicóptero Porque... Ay, va a ser muy difícil Ponle seguro el carro entonces Ponle seguro, ponle seguro Ya Ahora, ahora Bueno, están disparando ahí un criminal Oye, queremos robar aquí Y somos los... La policía No, 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 no La verdad A ver, vamos a darle por acá Vamos a matar este tipo A ver, cuidado, no te metas Te pegué ¿Estás usando hacks? Sí Oye, sí, sí Ay, qué pedo Estás usando hacks Estás usando hacks Murió Sonic Ey, cuánto... Ah, es cierto Estás usando hack el hijo de su chinga Sí, yo sí lo puedo Yo sí borré la pared Y le voy a disparar Pero no alcancé, bro Bueno, tenemos el primer hacker en el juego Es bastante interesante Quiero matar Vamos a matar al hacker en jailbreak Las ideas eran diferentes Pero ahora vamos a matar a un hacker en jailbreak Así que nada, chicos Sonic, te espero acá, guapo No, 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 no Vale, pues yo voy por él Ya me mató Ya me mató Ey, me quería escapar al helicóptero Pero el Sonic lo bloqueó Así que... Qué bien Perdóname Ahora yo y Sonic contra un hacker Vamos Las ideas eran diferentes Pero bueno Ya lo encontré Vamos Ok, perfecto, perfecto ¿Ya lo encontraste? Pero no me acuerdo el nombre ¿Recuerdas el nombre de él? No, no, no Solamente lo encuentro que estaba metiéndose ahí a una esquina Ja, ya resté a uno, men Perfecto, perfecto Estaba aquí en la esquina Estaba aquí en la esquina el tipo Ah, ya lo vi ¿Ya lo viste? Oye, ahí anda, ahí anda, ahí anda Ese es el que trae pistola ¿Sí, no? Ahí se está metiendo Sí, sí, sí Metió al edificio Oh, Sonic pelea de hackers Ya lo mató a los dos Ya lo re... Bueno, estuvo bastante fácil matar a un hacker Si hay otro hacker Sí, sí, sí Pisi, pisi, bro Vamos a usar hackers Sí, vamos a matar a todos los hackers que andan por aquí Lo malo es de que va a resucitar ese hacker Ajá Y vamos a tener que... Sí El submarino quieres que sea este carro azul ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Vamos a utilizar este carro azul de submarino Vale El problema es encontrar agua O sea, como encontrar el mar o lago Creo que es un lago, ¿no? Encontrar el lago aquí Y meternos va a estar difícil Porque ¿Sabes dónde hay uno? Sí, sí, sí ¿Sabes dónde? No, la verdad Sí, sí, sí Creo que... Ah, sí Creo que aquí para la derecha está uno Sí, sí, sí Ahí se ve el agua Hay que seguir el agua entonces Y esto supone que... Ahí está, ahí se está El carro Para hacer el submarino Hacemos el hack, ¿no? Sí, el hack del submarino Tenemos el hack del submarino J-Bake Vamos Vale, vale, vale Se supone que con este submarino O sea, si presionas el K Tres veces O sea, K, K, K Se supone que ya puedes traspasar esto A ver K, 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 K Parece que te estabas riendo en portugués Dale, dale, a ver A ver No, 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 se convierte en submarino Dale, ya ¡Vamos! Todos los submarinos ¡Lol! 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 ¡Mira! Hay algo más para el fondo Lamentablemente no vamos a poder pasar Creo yo No, no nos va a dejar pasar ¡Bro! ¿Qué pedo? Fuck, man ¿Qué voy a hacer? Mira, 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 mira No, podemos ir más ¡WTF! ¿Qué pedo? ¿Qué estás viendo tú? No ¿De nuevo? ¿What? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Ey, estoy encerrado! Nos quedamos aquí abajo ¿Dónde estamos? No lo sé Estamos en el Mr. A. K, K, K ¿Dónde estamos? Sí, es cierto Un lugar secreto ¿What? ¿What the fuck? Y no me puedo subir A ver, vamos a regresar ¡Ah! Se abuñó de seguro Y te mandó a volar No, aquí estoy, aquí estoy Dale, ¿y qué hacemos aquí abajo? ¿Dentendremos un tesoro secreto Aquí abajo del agua o...? Oh, ya, ya, ya Nada, ¿hacia arriba? ¿Hacia arriba? Dale Aquí, ahí está, perfecto ¿Qué se supone que hay aquí? ¿What? ¿What the fuck? Que hubiera una estrella aquí arriba Un tesoro que te diera muchas monedas No, estaría súper guapo Estamos abajo del mar, chicos Estamos en una ¿Cómo se llama? En un oasis, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues se llama mar, lago, oasis, remolino De esto es como donde hacen las norias, ¿no? Que hacen un hoyo aquí Y encuentran el agua Sí, sí, sí Pero bueno, de este lado no sé qué vamos a hacer Porque Andrew ya no va a poder salirse Yo sí porque tengo hacks Pero él ya no se va a poder salir de ahí Entonces, ¿qué cosa hacemos aquí? Morir Morir Vamos a Voy a resetear Yo también voy contigo Vamos a ver si está Me muero contigo Estamos muertos, chicos Entramos ahí ¿Cómo se llama la película esa? Donde van al centro del agua Digo, del océano Ah, sí En los nombres me lo sé Pero ¿quién bloquea un carro de policías? Y apenas voy apareciendo No puedo recogerlo, bro A ver, vamos, vamos Vamos para allá Tengo un helicóptero Vamos, vamos, vamos Tienes un helicóptero Oh, ya estás Estás en helicóptero Vale, ya tengo un helicóptero Podemos ir a buscar otro easter egg Muy guapo Ya encontramos la casa del chapo Entre otras cosas ¿Qué otra cosa nos falta, Andrew? No me has dicho Vamos a buscar todos los bugs, chicos A ver, vamos Ahí está, perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es buscar al hacker Y vamos a eliminarlo Porque somos muy rencorosos Y no nos gusta Que haya hackers En nuestra zona Así que Vale, dale ¿Dónde estás para pasar por ti, bro? Ahí está ¡Ay, no! ¡Ey! Me subió al helicóptero otro Me subió al helicóptero otro ¡Ey! Me estás engañando No, no, no Yo voy por ti Estás en la prisión, ¿verdad? Sí, estoy en la prisión Vale, vale Le voy a hackear la cuenta de Roblox ahorita Estoy en la prisión ¡Oh! ¡Explotó el carro! Digo ¡Ey! ¡Uf! ¿Qué? What the fuck? Ese tipo casi explota un carro Y explota el helicóptero A ver, adiós ¡Oh, no! Ahí me bajó Vale Si quieres podemos ir por unas donas De hecho te puedo mostrar un history Que quizás no conocías Igual convertimos este helicóptero en submarino Como quieras Ok, perfecto ¿Dónde estás? Vale, ¿qué pasa por ti? ¿Dónde estás? Tengo un helicóptero ¿Dónde estás? Estoy de izquierda, ¿aparte? Ahí está, ahí está Ah, ya te vi ¡Oh! ¡Carrera de helicópteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carrera de helicópteros! Vamos a ver cuál es el helicóptero más veloz Bueno, bueno ¿Pero hacia qué la vamos a ir? Nada más derecho ¡Vamos! Vamos ¡Ey! Vamos al banco Aquí va a estar el tipo Estaba robando Vale, yo no los he visto todavía O sea, aún no los veo Aquí está un policía ¡Hola, Android! ¡Hola! ¿Qué supone que vamos a hacer de este lado? Porque hay un policía que llegó de respaldo Hay dos policías De hecho, van a arrestar a este men Pobrecito, bro Déjame lo electrocuto Oye, ¿están todos los policías aquí, no? ¡Muere! Por el chico Y esto es tú Tiene nombre ¡Ay, se llama Sonic! ¡Me encontré otro Sonic! ¡Sonic número 2, maravilloso! Que está súper feliz Nunca me haya tocado Así de que ¡Oh, maravilloso! ¿Te habías dado cuenta, no? No No No, no es maravilloso, ¿no? ¡Ay, viene un malo! ¡No! ¡Ay, me quería atropellar! Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos a capturar ese malo Imaginas que te mueras por atropello aquí Estaría súper padre O es realista ¿Es realista? Pero no te has dado cuenta de mi ropa Así, de que soy una calabaza Un tipo perro calabaza Vamos Está perfecto Corra, sube Oye, ¿qué estás haciendo? Está perfecto Ey, ¿para dónde se fue? Ya lo perdimos de vista Pero ahorita nos van a marcar de la base Y nos van a decir Que se encuentra del lado izquierdo En el mapa en medio De la joyería A ver Oye, ¿Anda un malo con nosotros? ¡Oh, sí! ¡Anda un malo! ¡Lol! No Sí, es una mujer Sí Te la voy a perdonar Porque dice que es de Tijuana Y aquí vivo yo en Tijuana Así que ya puedo tener No No vas a ser mi novia Zulinita Gamer Oye, ahí va Ahí va, ahí va Ahí están abajo Ahí están abajo ¿Qué me le dispara aquí? Sí, vence ¡Vamos! ¡Ay! Casi muero Tú la rezas, tú la rezas ¿Tú puedes? ¿Dónde está? No ¿Bro qué? ¿What? Voy a arrestar a la muchacha ¡Vamos! ¡Vamos, güey! No Vamos a dejarla que se vaya Vamos a dejarla que se vaya Ahí está Le perdonamos la vida ¿Puedes subir a mi carro? A ver, vamos A ver No me puedo subir ¡Ay! Explotó ¡Ay! En serio ¡Ay! Aquí me voy, aquí me voy ¡Vámonos, vámonos! ¡Android! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quita las esposas! ¡Quita las esposas! A ver No, pero vámonos aquí Aquí me voy, aquí me voy Quiero irme aquí A ver, a ver El nuevo récord va a ser subir con Android ¡Android! ¡Android, no! ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Android! ¡Sí, sí, sí! Te voy a rescatar Vamos a ver Si subo Se supone que no te vas a caer, ¿eh? A ver A ver Si te caes va a ser mi culpa Así que ¡No! ¡No estoy en mi carro! ¡No! 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 ¡No, no morí! ¡No! ¡No! ¡Salud! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira mi vida! ¡Mira mi vida! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡No! 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 ¡No levanté! ¡Me levanté por fin! ¡No! Injusticia Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este video No olviden dejar su like Si quieren más videos con Sonic No olviden dejar su like Vamos por la meta de 8000 likes Ya saben que el link De el sorteo de los 10.000 de Robux Que va a haber 10 ganadores Estará en la descripción Yo me despido Los quiero mucho Sonic ¡Nos vamos! Vale Le dimos la oportunidad a 10 personas De 1000 Robux a cada uno Así que vayan acá abajo Va a estar Primer enlace creo Y bueno Hasta luego guapos Adiós Dejen su like Y suscríbanse ¡Adiós! ¡Adiós! Y como les digo Están apoyando mucho en Instagram Síganme en Instagram Y en Twitter Ya que me sigan Ya que me estén siguiendo Están apoyando mucho con los likes Vayan a darle like A mi última foto en Instagram Que acabo de subir Y pues nada Si ustedes están apoyando mucho Yo voy a poner tweets Por ejemplo ¿Quién quiere Robux? Y como pueden ver Aquí todas las personas Empiezan a comentar y todo eso La verdad es que está súper divertido Por ejemplo aquí Señorita Leon Acaba de ganar 100 de Robux Por simplemente estarme siguiendo Estando dando like A todos los tweets Y por nada chicos Ustedes estén participando Para participar ya saben Solamente tienen que estar ahí Dando like a todas las publicaciones Que estoy haciendo ahí en Twitter En Instagram Y estén muy pendientes De las redes sociales Porque como les digo Estoy regalando mucho Robux